5, 4, 3, 2, 1, 0 Rancho Records MX presenta La Flama, La Flama de México Nunca voy a olvidarme del rancho La Flama A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Por eso que ya trazo dado mojado su vestidito compadre Su vestidito Mi chata le gusta bailar Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chata adora Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chata adora La Flama Y no, ni a tus excusas si tanto se te contó me caucan a La Flama Morenita piel canela, me gusta ver tu sonrisa Eres como una rosita, que a diario moja la brisa Caramba, pero hay caramba, me fascinan tus delicias Las güeritas son bonitas, pero tu eres mucho mas Morenita piel canela, yo te quiero de verdad Caramba, pero hay caramba, acércate mas y mas Las flama De México Bienvenidos 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 Están a punto de sentir el poder arrasante de su música Las flama Te juro por Dios, te me das mucha lástima Y a veces en ti, me pongo a pensar Y es que dicen que, pareces perra flaca Mas tu vida solo es propagar Músicos talentosos Que poco a poco se han ganado el cariño y el respeto de la gente Conquistando escenarios En México Y la Unión Americana Las flama De México ¡Gracias! 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 Las palomas que andan por ahí escondidas Las flama Rumbo a la frontera partió de su pueblo Dejando en su gente llanto y añero Jamás imaginaron Que llegarían tan lejos Que te conquistarían con su música Que cantarían sus temas Y sobre todo Que serían los más grandes exponentes de un género Las flama Te falleo y te pido perdón Pero dámelo por tu unidad Te olvidemos todos los problemas Y volvamos a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! El tanto más grande del mundo Ya sabe lo que siente por ti Voy a cambiar todos mis errores Esperando siempre vivir junto a ti ¡Prepárense! Ellos están dispuestos A seguir conquistándote La Flama De México Jayce Ávila Adelino Pérez Lalo Pérez Tomás Ávila Max García Octavio Vázquez Carmelo Ávila La Flama Por eso quiero Tomar hasta que amanezca Para olvidarme Un poquito de mi A partir de ahora A partir de ahora Siente Vibra Y disfruta su música En vivo La Flama De México La Flama La Flama De México ¡Suscríbete!